Ya estamos en las nueves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Con más de 12 horas de contingencia, el gobierno salmantino sigue ignorando la fuente de los fétidos olores que se siguen percibiendo en algunos puntos de la ciudad. El director de protección civil, Candelario Gutiérrez, descartó que haya intoxicaciones de personas. Informó que no hubo hospitalizados y que Cruz Roja solo había atendido a dos personas. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que se atendieron nueve personas. En Celaya, el incremento a la tarifa del transporte público tiene como objetivo brindarle un mejor servicio a los usuarios, bajo el compromiso que los 13 concesionarios deben cumplir con la modernización. Así lo señaló el director de movilidad, Trinidad Martínez Soto. En 2014 se firmó el Convenio de Modernización y Tecnificación del Transporte Público. Otorgó un aumento del transporte en el 2017, pero los transportistas prometieron mejoras y no cumplieron. La tarifa aún tiene todo un proceso en análisis. En Michoacán, el secretario de Seguridad de la entidad, José Martín Godoy, el director del Seguro Popular, Germán Ortega y dos pilotos murieron luego de que se desplomara el helicóptero en el que viajaban por el municipio Villa de Madero. Silvano Aureoles, mandatario estatal, aseguró que los primeros reportes apuntan a que las condiciones climatológicas provocaron la caída de la aeronave. Sin embargo, precisó que esperarán los resultados que arrojen las investigaciones. Previamente, el gobierno michoacano reportó que personal especializado realizaba la búsqueda del helicóptero, con el cual perdieron comunicación cuando sobrevolaba la zona serrana de Villa Madero. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!